¡Hola de nuevo! Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Rachel West, quien se hiciera super famosa gracias al personaje que interpretara en la cinta La Momia, y Daniel Craig, el famosísimo 007, están esperando un bebé. Y aquí en Chicas Cosmo te tenemos todos los detalles. Es por eso que te presentamos. Rachel West está embarazada a los 48 años de edad. ¡James Bond será padre! Así como lo oyes, Daniel Craig, actor de la saga de James Bond, y su esposa, la actriz Rachel West, esperan a su primer hijo. La verdad es que esta noticia tomó a todos por sorpresa debido a que la actriz ya tiene 48 años de edad. Sin embargo, según se publicó en el New York Times, ella se encuentra sumamente feliz y está agradecida con la vida y con su pareja por la oportunidad que tiene. Ella decidió hablar al respecto debido a que muy pronto se le va a notar que le está creciendo su vientre y la verdad es que se encuentra muy feliz. Sus palabras fueron, Vamos a tener a un pequeño ser humano. Estamos ansiosos por conocerlo o conocerla. Daniel y yo estamos viviendo el momento más mágico de nuestra vida. Como recordamos, Daniel y Rachel se casaron en el año 2011, tan solo seis meses después de haber iniciado un intenso romance, cuando se conocieron en el set de grabación de la película de horror Dream House. La verdad es que, según dijo, tras siete años de matrimonio no habían pensado en tener hijos, pero al parecer pronto crecerá la familia. Rachel ya es madre de un niño llamado Henry de 11 años de edad, el cual fue fruto de su relación con el director Darren Aronofsky, mientras que Daniel, por su parte, es padre de una joven llamada Ella de 25 años de edad. Pues felicidades a la feliz pareja y estoy completamente segura que con esos increíbles genes, este pequeño será increíblemente guapo. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Así reaccionó el clan Kardashian al nacimiento de la hija de Chloe. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. ¡Adiós!